Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring y su nuevo DLC Shadow of the Earth 3 Y bueno, si habéis seguido los vídeos llegamos a esta gracia y por lo que he leído aquí, porque cuando te acercas pone invocación de no sé quién Me parece que tras estas puertas va a haber un boss Así que me vamos a invocar al tipo este, que evidentemente es uno de los NPCs que encontramos al principio Voy a preparar las cenizas, que supongo que también las podré... ¿Por qué no sale el tipo? Ah, ya, me sale, vale Y supongo que habrá un boss aquí detrás, porque si nos viene a ayudar el tipo este, Melena Roja Freya, efectivamente hay un boss, no sé quién es Supongo que es uno de los primeros bosses principales del juego Porque ya derrotamos a uno anteriormente, pero no es uno de los principales, este sí que debe ser uno de los principales Que parece como un perro ahí Oh, bestia cubierta de cuernos nacida en lo más alto Hecha raíces en los guardianes esculpidos de la torre Y atrincherada en el interior Te rogamos que te alces No, hombre, que se quede durmiendo Porque le... ¡Ay, que joderse! ¿Para qué le despiertas, cabrón? Ahora que le teníamos ahí para darle caña Se la asunto Ay, 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 que se nos va a despertar la bestia parada Baila, retozo y púlgalo todo a tu paso Libranos de la crueldad y la miseria de quienes plagan la torre Madre mía, qué preciosidad Deshazte de la ruin progenie Que la... de la más inmunda ramera Le está llamando perro Tengo mala pinta esto Tengo mala pinta Ya me costó matarme al jefe de mierda anterior Pues este va a ser... ¡Uff! Venga, ¿puedo llamar a las cenizas? Sí, ¿no? Llamadas Muy bien, muy bien Venga, atacarle, chaval Es que atacarle ¿Qué pasa esta? Ayudarle ¿Qué voy a hacer? ¡Uy! Voy a hacer la estrategia del cobarde Voy a atacarle de lejos A ver, soy dos contra uno Y yo os apoyo de lejos A ver, a ver Uy, va Se ha decidido venir a conmigo De hecho me estás tocando las pelotillas No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Deja de nada Uy, uy, uy Eso tiene pinta de ataque supremo Ya te digo Seguro que me mata Como un solo ataque De momento mis aliados Están sobrevivivos Pero bueno Uy, va No, 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 no Tengo mala pinta esto de aquí Lo recorre Matarle, chicos Matarle Deja de que me deje en paz O sea, sí que es verdad que yo apoyo desde lejos Pero mis ataques son una mierda Voy a usar este Bueno, voy a tener que meterme ahí A saco, paco Vamos a ayudar Bueno, mis dos amiguites Y amiguetes lo están haciendo muy bien Tengo que decirlo Venga, chaval Recuerdo del león danzante Efectivamente Este es uno de los bosses principales Como se puede ver Ahí nos deja algo Cabeza de bestia divina Oh yeah Bueno Pues de una forma muy cutrona Nos hemos cargado aquí al Sabueso celestial o como se llamase Ya se me ha olvidado Y... Ah, espérate Ahora que lo pienso Creo que tenía De estas cosas Sí Vale No sé si tendría algo más No Pues ya está Vale Ahora hay que ir para allá Según esto Pero por aquí yo no veo ninguna entrada Ninguna salida Mejor dicho Ah, sí, sí Aquí había una salida Que la habíamos visto antes Vale Pues nada Esto Para no hacer los vídeos eternos Que ya sabéis Que no me mola Uy, perdón Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo vídeo Seguimos explorando La pedazo ciudad esta Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Darle gracias O sea Darle gracias Iba a decir Estaba pensando en la gracia esta Darle gracias Bueno Darle gracias al perro divino Bueno pues Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Compartir Todas las cosas que es gratis No se tarda nada Y me hacéis un gratis Un favor Y dicho esto chavales Un abrazo enorme Y hasta el próximo episodio Chao